Miro los días al pasar Siento el sol en mi vibrar Pensando solo en ti Es algo sin igual Olvidar el presente No pensar en mañana Solo en ti Como las hojas han caído Te siento en mi desvanecer Y me estremezco al ver Lo que has hecho de mí Como entraste en mis sueños Te adueñaste de ellos sin querer Nada para mí tiene valor Solo pienso en tu calor Qué feliz sería con tu amor Sintiéndote Todo lo que yo pude esperar No me basta parar No me basta parar Gracias.